Enseñame a vivir sin ti Antes de que te vayas Ve desprendiéndote de mí Tomando tu distancia Y dame de beber tu adiós Como en un cuentagotas Despacio para que el dolor No acabe mi alma rota Enseñame a vivir sin ti A no morir al verte ir A hacer que la nostalgia No llegue con tu ausencia Y a ver que existe un porvenir Enseñame a vivir sin ti Hasta arrancarte de raíz Antes que todo acabe Y mis lágrimas derrame Enseñame a vivir sin ti Enseñame a vivir sin ti Antes que llegue el día Muéstrame que después de ti Puedo seguir mi vida Y ayúdame a encontrar valor De donde no lo tengo Porque saberme sin tu amor Es un castigo eterno Enseñame a vivir sin ti A no morir al verte ir A no morir al verte ir A hacer que la nostalgia No llegue con tu ausencia Y a ver que existen por venir Enseñame a vivir sin ti Hasta arrancarte de raíz Antes que todo acabe Y mis lágrimas derrame Enseñame a vivir sin ti Enseñame a vivir sin ti Hasta arrancarte de raíz Antes que todo acabe Y mis lágrimas derrame Enseñame a vivir sin ti